Saludos Venezuela, buenas noches, bienvenido a tu programa Puesto de Manto. Esta semana de acontecimientos en Venezuela, de acontecimientos que estuvieron signados por la absoluta confrontación permanente que existe en el país, derivado de qué? De un conflicto, un conflicto de orden político, de orden social, económico y militar. Un conflicto creado, por supuesto, por la guerra que realmente mantiene la tiranía contra la nación, contra la población venezolana, contra cualquiera que disienta de ello, con la finalidad de implantar ese proyecto hegemónico de perpetuidad en el poder, Castro comunista, que trajo bajo la manga, escondido, acá el difunto traidor en el año 99, 98, 99. Pues se mantiene, a pesar de la lucha, a pesar de la constancia, de la resistencia contra este régimen, se mantiene. Esta semana, nuevo acontecimiento, la idea de llevar, por supuesto, después de lo que ocurrió el sábado 16 de noviembre, con la marcha en la cual el presidente Guaidó llamó a levantar de nuevo las banderas de la lucha, de la protesta, de la manifestación en contra de este régimen, pues sucesivas acciones se han llevado a cabo, y particularmente una el día jueves con la marcha de los estudiantes. Pero el programa del Mazolandro, que está asignado permanentemente y con toda responsabilidad, lo digo, lo decimos, de manipular, de engañar, de falsear la verdad, de mentir descaradamente y de tratar hacia ese público civil, de seguidores de ello, a la opinión internacional y, por supuesto, a la parte militar, ese sector militar en el cual se encuentra el sostén de esta tiranía. Y en el plano internacional, por supuesto, el programa estuvo asignado por llevar a cabo lo que está sucediendo en Bolivia, y lo que está sucediendo en Bolivia lo coloca en un plano totalmente contrario a la realidad. Y, por supuesto, tratando de defender lo indefendible de la tiranía, del proceso totalitario que llevaba Evo Morales a consolidarse en el poder, a pesar de haber sido rechazado en un referéndum ante lo que pretendió de volver a reelegirse como presidente. La historia de Bolivia, por supuesto, la sabemos bien, bien claro. Cuando llegó al poder en los años 2004-2006, Evo Morales, pues terminó con una constitución, con una reforma constitucional que le dio lugar a una reelección inmediata de una vez. Eso mismo que llevó al proceso constituyente allá en Venezuela, el difunto traidor, y que posteriormente lo rompió con una reelección indefinida, con la reforma y posteriormente con la enmienda en el año 2009. Asimismo, llegó Evo Morales a la presidencia, y por supuesto, este proceso de reelección. Escuchemos almazolando lo que señala en torno a lo que está sucediendo en Bolivia, y que persiste en mantener y, por supuesto, fortalecer desde Venezuela, con su palabra y con la intervencionismo que se ha demostrado que existe en Bolivia, con presencia de pesubistas o del Partido Socialista Unido de Venezuela, con cubanos, que están dando lugar a que se concentre, por supuesto, la lucha desde el punto de vista de lo que voluntariamente fue una renuncia de Evo Morales. Escuchemos este primer audio de El Mazolando. Lo que está ocurriendo en Bolivia es un genocidio. Es el asesinato del pueblo boliviano, de los hermanos indígenas, por el odio racista de sectores de la burguesía boliviana, apoyados como siempre por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fue el primero que salió a reconocer a la dictadora genocida que lo hacen siempre con una Biblia. Ahí está, tratando de manipular de lo que sucedió en Bolivia. En Bolivia sucedió una renuncia voluntaria totalmente de parte de Evo Morales. También abandonó el país. Hoy se sitúa en México queriendo volver, queriendo regresar. Y con todos estos elementos y este manejo manipulador de información por parte de quien ha sido su máximo aliado, su máximo apoyo, el régimen tiránico de Venezuela, pues se mantiene esa información de manipulación y tratar de traducir que realmente hay un genocidio en Bolivia, totalmente negativo. Genocidio lo que hubo en Venezuela, lo que ha habido en Venezuela, lo que se ha presentado por parte de este régimen ante los centenares de muertos y asesinatos que ha ocurrido en Venezuela durante años al disentir, al manifestar en contra del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto del difunto traidor anteriormente. El Mazolando trata de transmitir esa información hacia los militares, hacia los civiles y en el plano internacional. Y no deja de señalar que ellos están interviniendo allá. Utiliza una frase, venceremos en Bolivia. Venceremos, o sea, se siente parte de las manifestaciones, de la manipulación y lo que lideriza Evo Morales desde México en esas manifestaciones tratando de crear ciertamente un verdadero genocidio cuando trata de bloquear los caminos hacia la alimentación, hacia las ciudades, el camino al transporte de alimentos hacia las ciudades. Se escucha en un audio que fue intervenido y que fue mostrado a la luz pública de cómo desde México este usurpador también del poder ya en Bolivia y que renunció finalmente de manera voluntaria trata de crear ese caos en Bolivia. Pues el Mazolando coloca la palabra genocidio por las muertes que han ocurrido en Bolivia y que se han comprobado que parte de estas muertes han ocurrido desde la mano precisamente de personal extranjero, colombianos de la FARC, venezolanos del PSU y cubanos que no dejan de aplicar las mismas prácticas que realizaron en Cuba, que realizan en distintas partes de Centroamérica para tratar de crear inestabilidad y que en Venezuela incluso mataron guardias nacionales y policías para crear ese caos y que esas instituciones revirtieran sus posiciones en contra de los opositores o de las manifestantes buscando una mayor agresividad en la represión. Escuchemos un segundo audio del Mazolando y seguiremos haciendo análisis de ese intervencionismo y el caradurismo, el cinismo del Mazolando al tratar de señalar frases que están implícitas y explícitamente en la práctica que ellos han llevado en Venezuela. Escuchemos este segundo audio. Supuestamente van a llamar a elecciones en tres meses. Yo les garantizo que en tres meses no hay elecciones ahí. Se lo estoy diciendo hoy, 20 de noviembre. Porque ahí hay un presidente en ejercicio, en ejercicio actualmente, que se llama Evo Morales. Su mandato actual termina el 20 de enero. Y luego viene un presidente que ganó las elecciones por un nuevo período en Bolivia, que se llama Evo Morales. Ese presidente va a volver a Bolivia. Ahí está. Un injerencismo permanente, una comunicación permanente, una hilación permanente con Evo Morales y lo que está sucediendo en Bolivia. Pero posteriormente vamos a escuchar una frase del Mazolando en torno a ese respeto que deben tener los regímenes o los gobiernos sobre lo que sucede en otros países. Nos vemos en el próximo Semento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!